El Banco Popular y de Desarrollo Comunal continúa innovando y brindando una amplia gama de servicios modernos, accesibles y que vayan de la mano con los requerimientos de su clientela y de la población en general. En esa línea recuerda la implementación de su nueva modalidad de atención, la cual consiste en que el cliente pueda agendar su visita para presentarse a realizar trámites de plataforma o crédito. Este servicio se denomina visita programada y permite a las personas acceder a un tiquete de atención en cualquiera de las oficinas del banco desde su celular, tablet o computadora, accediendo mediante las aplicaciones Banca Móvil, BPDC, BP Venta de Bienes y BP Promociones, así como la web comercial www.bancopopular.fi.cr. La situación de emergencia desencadenada por la pandemia ha impulsado a la entidad a implementar diversas herramientas que permitan a la clientela recibir un mejor servicio, priorizando y garantizando el cuidado de la salud y el bienestar de la clientela, la ciudadanía en general y del personal del banco. Con la propuesta del Banco Popular, si un cliente tiene que visitar una de sus oficinas, podrá agendar su espacio para ser atendido a la hora que elija, en la sucursal de su preferencia, siempre y cuando haya disponibilidad. Es importante recordarle a la clientela que siempre prefiera hacer sus gestiones a través de los canales electrónicos y alternos que ha dispuesto el banco, como cajeros automáticos y multiservicios, cajero de atención remota, aplicación móvil, web transaccional, servicio BP. en diversos comercios, así como el pago de sus tarjetas de débito y crédito. Sin embargo, si la persona requiere hacer un trámite en una oficina, puede utilizar estas nuevas herramientas de la visita programada y tiquete virtual y hacer su visita más sencilla, sin fila y evitando exponerse a aglomeraciones.